Entonces, vamos, iniciemos nuestra clase de Quechua. Pero antes de ello, antes de empezar, como siempre, como buenos hijos de Dios, vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios pidiendo o dando antes para dar gracias por todo lo que nos concede, por la vida, por la salud. Y vamos a pedir también que nos proteja, nos guarde de todos los peligros a los cuales estamos siendo vulnerables, no expuestos. Y también necesitamos cuidarnos, poner de nuestra parte. El Señor nos cuidará solo y cuando nos cuidemos nosotros, pongamos de nuestra parte. Vamos a pedir también por las personas que están enfermas en los hospitales o en la casa. Tenemos también en nuestra familia Gabrielina a papás, compañeros vuestros, también profesores que están mal. Por todos ellos vamos a pedir, vamos a encomendarles a nuestro Padre Dios, a papá Dios, que ponga su mano sanadora en cada uno de ellos para que pronto pueda restablecerse en su salud y llegue, pues, vuelva la tranquilidad a sus hogares. Porque sabemos, porque sabemos, chicos, que cuando un integrante de la familia está mal en la casa, pues, cambia todo en esa casa, ¿verdad? Porque todos tenemos que estar pendiente, cambia, pues, toda la dinámica interna de la familia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decirle con mucha fe, con mucha devoción, diciendo, a ver, pañamakíwan, mano derecha, Dios yaya, Dios churi, Dios nuna santo, sutimpi, kinataskacho. Vamos a recitar, vamos a rezar juntos el Padre Nuestro, aquella oración que nos une como familia, como un solo pueblo de Dios. Vamos a decir juntos. También vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen María. Ella, como buena mamá, está pendiente de cada uno de sus hijos, ¿ya? Como en las bodas de Caná, ella está pendiente a ver qué nos hace falta. Por eso vamos a ella confiadamente decirle también, Muchaiku saiki María, apu yaya pasamíwa juntas cancánki, apunchis yaya cangó, warmikunamanta koyanán mikánki, wik saiki manta pajarimo Jesús wawai kiri koyanantájmi, a santa María Jesús yaya jmama, nocaiko kuchasapakunapaj, mañapuayko kunam, huayu iníko pachapipas, kinataskacho Jesús. Dios yaya, Dios churi, Dios nuna santo, sutimpi, kinataskacho. Bien, chicos, a ver, en esta ocasión ya vamos a conocer los objetos, los objetos que hay en la casa. La semana pasada y la semana anterior, ella también hemos aprendido los ambientes de la casa, ¿cierto? La división de la casa, las partes de la casa, sala, comedor, cocina, dormitorio, baño, ducha, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y habíamos visto que división, parte, ambiente había sido pitita, ¿no es cierto? Hemos conocido todos los pititas de la casa. Y por eso, este, es bueno recordar, chicos, a ver, si yo digo, por ejemplo, a ver, estoy cocinando, ¿a qué pitita me estoy refiriendo? Estoy cocinando. Ustedes, díganme, chicos, respóndame en quechua. Estoy cocinando. A ver, ¿dónde se cocina, chicos? No creo que ni en el dormitorio, ¿verdad? ¿Cómo se dice cocina? Huaycuna pitita. Cusa, huaycuna pitita. Bien. Y si yo digo, por ejemplo, estoy almorzando, rico, rico, profe, mi cuna pitita. Mi cuna pitita. Cusa. Cusa. Y si yo digo, por ejemplo, a ver, este, estoy con mi periódico sentado, esperando visitas, leyendo periódico. chasquina pitita. Chasquina pitita. Cusa. Chasquina pitita. Bien. Así, entonces, tenemos que ir, recordando cada una de las partes, ¿ya? para que luego fácilmente podamos emplear, teniendo amplio vocabulario, cualquier oración, conociendo la estructura de la oración en el cuadrito que siempre nos acompaña, semana a semana, fácilmente, ¿ya? Ahora, en esta ocasión, chicos, vamos a conocer igual, ahora los, ya los, los objetos que hay en la casa, los encedes, ¿ya? Y, igual, este, los, las palabras que tengan, este apóstrofe, vamos a repetir todos, ¿ya? Porque la pronunciación es, hemos dicho que es fundamental, ¿ya? Bien, por ejemplo, si yo escribo y le quito el apóstrofe, esa palabrita ya cambia de sentido. Por ejemplo, a ver, empecemos por el basurero. Basurero es, opa, churana, opa, churana, ¿ya? Porque basura es, opa, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo no habías decir, basurero? A ver, con ustedes. Opa, churana, opa, churana, cusa, y basura es, copa, ¿ya? Ahora, batán, es, maran, maran, maran es, a ver, chicos, el batán es, en el campo sobre todo se usa bastante eso, una piedra plana, una piedra maciza, dura, donde pues se muele, sobre todo el ají, ¿ya? Y otros insumos, ¿no? Para, de la cocina. Eso es maran. Ya, acá en la ciudad pues usamos más la licuadora, ¿cierto? Y, cántaro o jarra es, puiño, puiño, escuchen cómo se pronuncian chicos, puiño, a ver con ustedes, puiño, cusa, ahora, colador es, suizuna, suizuna, ¿ya? Y, cuchara, es, huislacha, huislacha, cucharón, huislacha, los dos se parecen, ¿no? Cucharón es huislacha, y cuchara sería en diminutivo, huislacha, porque todo diminutivo chicos termina siempre en cha, ¿ya? Huislacha. Ahora, y cuchillo es, cuchuna, cuchuna, acuérdense chicos de cada uno de estos elementos, porque después vamos a identificar a través de las imágenes cada uno de ellos, ¿ya? Más adelante se va a poner puras imágenes sin nombre, y vamos a ir poniéndole los nombres a cada uno de ellos, ¿ya? A ver, este, escoba es, pichana, pichana, fogón es, honcha, honcha, ¿ya? A ver, con ustedes chicos, ¿cómo decir fogón? Honcha. Cusa, honcha. A ver chicos, los demás, a ver, las señoritas, a ver, no escucho la voz de las señoritas, a ver, ¿cómo había sido fogón? Solo señoritas. Para que no suene tanto, ¿no? O sea, concha, ¿cómo? ¿Cómo quien dice? Concha, para adentro, ¿no? Claro, concha, ¿no es cierto? Sí, porque siempre el apóstrofe es importante, ¿ya? A ver, ¿dónde está Priscila? ¿Dónde está, a ver, este, Micaela? A ver, ¿quiere escucharlas? A ver, ¿cómo había sido fogón? Con las señoritas. A ver, a ver señoritas, Ángela, Nicole, ya, parece que no nos un micrófono, ya, seguimos. Frazada es cata, gas es waxy, ya, waxy, hervidor es chatu, chatu, acuérdense nomás de chatu, pues, ¿ya? De chatu, chatu, y también se dice impuna, ¿ya? Luz es canchai, canchai, a ver, con ustedes chicos, luz, ¿cómo había sido? Canchai, 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 mesa, mesa, canchai, mesa es jampara, mesa es jampara, a ver con ustedes chicos, canchai, 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 la olla es manca, manca, plato, a ver, plato chicos, a ver, sobre todo el plato hondo, el platito hondo, es de la sopa, es, este, o perdón, el platito este, claro, sí, sí, como pocillito, algo así, es puku, ¿ya? puku, y el platito plano, o sea, de segundo, vendría a ser chua, ¿cómo había sido chicos, plato hondo? A ver, plato, ucu, plato hondo, a ver, ucu, a ver con ustedes, ucu, 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 eso, ucu, cusa, bien, ya, a ver, sábana, es llampuna, llampuna, a ver, con ustedes, llampuna, llampuna, a ver, señoritas, a ver, ¿dónde están? salero, salero, es cachichurana, cachichurana, literalmente sería, donde se pone la sal, ¿ya? cachichurana, sartén, es, tej, tichina, la pronunciación tal vez, un poco complicada acá, puede ser, a ver, escúchenme chicos, cómo estoy pronunciando, tej, tichina, tej, tichina, a ver con ustedes, tej, tichina, tichina, tej, tichina, ya, ya, sí, estamos, estamos cerca, ya, a ver, silla, banca, o sofá, se dice, tiana, tiana, tenedor, turpu, turpu, tostadora, o tostadera, se dice, anaya, anaya, a ver con ustedes chicos, anaya, anaya, cosa, anaya, ¿ya? se acuerdan nomás, pues, del insulto, anaya, ya, en este caso, solamente vamos a poner, aumentar, el apóstrofe, ya, anaya para que diga, vasija grande, es, araqui, araqui, seguramente chicos, muchos de estos elementos, algunos tal vez no lo conocen, ya, en la imagen, vamos a conocer, en las imágenes, vaso, es, quero, quero, aquilla, el vaso ceremonial, donde el, el inca, el intiraymi, es, toma la chicha, a eso se le dice, quero, ¿ya? y también, pues, en, en su acepción secundaria, vaso también es, quero, o aquilla, vaso de vidrio, ahora, azúcar, es, mis, y, mis, y, a ver con ustedes, ¿cómo se dice azúcar? Miski. A ver, ya, muy bien, miski, y por lo tanto, azucarero sería, miski churana, ya, miski churana, licuadora, es, caigüina, ya, caigüina, eh, panera, es, acá está mal, antachurana, antachurana, a ver, ¿cómo debe ser chicos? Antachurana. Cusa, y recogedor es, copa ocarina, copa ocarina, copa ocarina, ya, y se acuerdan, ¿cómo debe ser basura? Basurero. Basura, basura, copa, copa nomás, copa, copa, ya, y, 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 y el tachito, el basurero, ¿se acuerdan? Copa churana. Eso, copa churana, y recogedor es, copa ocarina, ya, bien, así que chicos, vamos a, identificar rápidamente, esas imágenes, lo voy acá, a mi punterito, ¿cierto? pueden ver con su, pelotita, este, turquesa, ¿cierto? visualiza, a ver, esto que estoy señalando, indicando, ¿qué cosa es chicos? Iman que y casca. Jampara. Jampara. A ver, los demás, a ver, a ver, las señoritas, a ver, ¿dónde están las señoritas? A ver. ¿Dónde están las señoritas? A ver, Ángela, Ángela, ¿estamos? ¿Estamos? A ver, Priscila, Micaela, a ver, si no anda el micrófono, a ver, repórtense por el chat. Ya, a ver, este, Jampara es la mesa, ¿no es cierto? Y acá, vemos la sillita, Iman que y casca. Tiyana. Tiyana, kusa, kusa, tiyana, kairi, ¿y esto? Iman que y casca. Pichana. Pichana, kusa, pichana, o escoba, ¿no es cierto? Y aquí está, que tiene que ver con la basura. A ver, acá estamos viendo el tachito, el basurero. Iman que y casca. Kopa churana. Kopa churana, kusa, kairi, iman casca. Kopa o carina. Kopa o carina, kusa, kusa Sebastián. A ver, este, o recogedos, ¿no es cierto? Ya, a ver, kairi, iman casca. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cama o sábana? No, es la cama. A ver. A ver, pu, ñu, na, puñuna, puñuna, ¿ya? A ver, esto sí hemos visto la semana pasada todavía. La, este, la almohada. ¿Qué cosa ha visto la almohada? ¿Alguien se acuerda, chicos? A ver, íbamos a, íbamos a relacionar cuando uno está, por ejemplo, estresado, o nos vamos a, ¿a dónde? Este, a relajarnos, a transpirar bastante. Al sauna, ¿no es cierto? Entonces, también sauna, sauna, ¿ya? Sauna. o almohada. Acá vemos una cobija, una frazada. ¿Iman quei casca? ¿Iman casca? ¿Profe, es una manta? No, es, es frazada. Sábana. Sábana. Sí. Frazaditas. Entonces, sería. Yampuro. Ta. Kata. Kata. ¿Ya? Kata. A ver, ¿Kairí, Iman casca? Este es un mueble, ¿ya? donde es... Pachawakaychana, perfe. Kusa. Pachawakaychana. Muy bien. ¿Kairí, Iman casca? Uti. 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 Muy bien. ¿Y esto? ¿Y la llavecita? eso ya no muy bien está participando por el chat ya micaela quichana usa ya el siguiente siguiente cuadrito a ver cosas ahora de la cocina a ver que hay imán casa manca 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 u olla no es cierto manca ya e kairi imán casa platito pleno platito hondo era poco platito plano chúa 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 ya chúa kairi imán casa a primera primera el cucharón si paveras luego vamos a la cuchara porque los dos se parecen bastante no es cierto solamente la cuchara utilizamos en diminutivo profe el cucharón es uís uís ya uís ya muy bien facundo uís ya y por lo tanto cuchara será uís ya chá y acusa kairi imán casa vaso vaso kairi imán casa es un poco complicado su nombre sartén donde hacemos las escrituras en vez que si 可以 luna chica sacó ya muy bien mike rams MIDI que ello también está participando por el chat kairi imán bisán aquí está haciendo la que está haciendo canchita de maíz ya con habitas canal ya様 conocida no conocida no sabía Este objeto, ¿no es cierto? Mira, de barrito con boquita ancha, ¿no es cierto? Y allí se tuesta pues rico la canchita, ¿ya? Ah, va maíz. Bien, a ver. Acá, el siguiente cuadrito. Seguimos en la cocina con algunas cosas. Cuchuna, ¿ya? Cuchuna, ¿ya? Cuchuna, ¿ya? A ver, solamente a las señoritas voy a preguntar. Seguramente se van a reportar por el chat, ¿ya? A ver, señoritas. A ver, sipaschacuna. Sipaschacuna. Estoy diciendo señoritas, ¿ya? Sipaschacuna. Imancaicazca. Helcamuichis, helcamuichis. Escriba. A ver. A ver, Priscila. Micaela. Ángela. Nicol. Imancaicazca. Ah, muy bien, muy bien, Micaela. Suizuna. Suizuna. Cusa. Cusa. ¿Se acuerdan? Estamos viendo la licuadora. La licuadora. Caigüina. 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 Cusa. Caigüina. Ya. Caigüina. Acá estamos viendo un cantarito, ¿no es cierto? De barro. A ver, Imancaicazca. ¿Un jarro? No, es un cántaro, pero de barro, ¿no? Barro es duro, ¿ya? Imancaicazca. Uño. 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 ¿No? Antiguamente, chicos, se usaba bastante esto, sobre todo para llevar las bebidas, sobre todo la chicha. Nuestros antepasados los incas utilizaban de hecho esto, ¿ya? Cargaban allí sus, o, este, las bebidas. ¿Ya? ¿Y caigüina, Imancaicazca? Concha. Concha. Usa. Concha. En el campo se usa casi enteramente esto, ¿ya? Donde cocinan, este, con leña y en ollita de barro. Mira, fíjense. Por ejemplo, tú cocinas en conchita con leña y en ollita de barro. Pero la comida, chicos, créanme, es inigualable. Es recontra, así, sabroso. Es totalmente diferente al almuerzo que hacemos, pues, en la cocina industrial, de ollas de aluminio, etc. Diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, haces el motecito con su, este, habita tostada. Uy, uy, uy. Rico, rico, rico. ¿Hambre, chicos? ¿Ya les dio hambre? Sí, ¿no es cierto? Ya. A ver. Cairi. Esto, esto sí hemos visto, chicos. Esto hemos visto la semana pasada todavía. Este, ¿dónde nos lavamos? La cara, la cabeza. ¿Alguno se acuerda? A ver, tal vez las señoritas. Puruña, peor. Eso, puruña, puruña. Cosa, cosa, Micaela, también te he acordado. Oye, chicos, ¿alguien sabe de Kaori? ¿Asistió? El anterior clase estaba. Sí, el anterior clase estaba. No sé, porque Kaori nunca falta. A ver, averiguárenos, averiguárenos qué está, qué ha pasado. Bien. A ver, aquí estamos viendo la, este, la, no es cierto, el, imangaykasjá, ya lo dijo Micaela. A ver. ¿Chatu? A ver, no sé más. ¿Chatu? Chatu, ¿no es cierto? Chatu, o también se dice t'impuna, ¿ya? Chatu. Y finalmente, los últimos objetos. Ya, a ver, chicos, acá. ¿Imatankai pirikushanchis? Ah, ah, cachichurana. Cachichurana, ¿no? Donde se pone la sal, ¿no es cierto? Y el antónimo de salado es dulce, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué cosa ponemos? ¿Imatankai kasjá? Misquichurana. 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 Cosa, misquichurana. Ya. ¿Kairi? Antachurana. Cosa, antachurana. Muy bien, Micaela también ha participado. Ya, antachurana. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Puedo escuchar? Sí. A ver, Kaori. Profesor, estaba participando y creo que mi audio no funcionaba bien. Y no me escuchaba. Ah, ya, Kaori, estabas participando por el chat. Sí, hijita, sí, sí. Ah, ya estoy viendo. No, 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 por el chat, sino por el micrófono y creo que no escuchaba nada usted. Sí, no te escuchaba nada. Sí, sí, ahora sí tu micrófono se escucha. Me alegra verte, Kaori. Me alegra escucharte. Ya. A ver, este... Hemos visto entonces, chicos, cada uno de los objetos, de los elementos que hay en la casa, ¿no? Principalmente en la cocina. Y vamos a ir recordando, ya, este, siempre una repasadita para que... Y sería bonito, sobre todo a los... No a todos, ¿ya? No a todos, no te habrá que hacer tiempo. A los que puedas, ponle su dibujito, ¿ya? Su imagen. Cosa que, pues, tu cuadernito ilustrado se ve bonito. Y, profe, tenemos que hacer todo el vocabulario con los dibujos. Eh, no, no, no a todos, Facundo. Solamente a los que, a los más, a los que puedas, no más. Y no, pues, no, no. Y no te va a llevar mucho tiempo. ¿Y más difíciles? Claro, sí, sí. Sobre todo a los más difíciles. Sobre todo eso. Sobre todo a los más difíciles, recordar. Para que... Y otra cosa. Hay un integrante que se llama Ayahuasca. Y ya, a ver, vamos a expulsarlo, ¿ya? Gracias, este, por avisarme. Facundo. Ni nada, profe. Un ratito, un ratito, chicos. A ver. Ya, listo. Ya está, ya está espectorado. Bien. Entonces, prosigamos. A ver, vamos otra vez a agrandarlo. Ya. A ver, este, acá podemos ver, chicos. Este, si yo, por ejemplo, digo, mira, yo juego con la escoba. Noca, pujlani, pichanahuan. Mi oración está en primera persona, ¿cierto? Ya. Está en tiempo presente. Ya. Y para el tiempo presente, primera persona es ni. Por eso dice, noca, pujlani, pichanahuan. A ver, ¿qué objeto he utilizado para... Perdón. ¿Qué sufijo he utilizado para mi objeto? El guan, ¿no es cierto? Noca sería sujeto, ¿no es cierto? Y mi objeto sería pichanahuan. Y como he dicho, con la escoba sería pichanahuan. ¿Ya? Y como está en primera persona en tiempo presente, es ni. Pujlani. Si esta oración, chicos, yo lo convierto. A ver, lo convierto a tiempo pasado. ¿Cómo sería la oración? A ver. A ver. ¿Cómo sería la oración? A ver, a ver, chicos. A ver. Pichanahuan. A ver, a ver. Pichanahuan. Pujlani. Noca pichanahuan. Pujlani. ¿No es cierto? Pujlani. En tiempo pasado sería pujlani. A ver. Si esta misma oración, chicos, yo lo convierto. Yo lo convierto a, este, ya no decido utilizar el wang, sino quiero utilizar el pi. Mi oración sería, yo juego en la escoba. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo sería la oración? Pichanahuan. A ver. Pichanahuan. Eso. A ver. A ver. A ver. Noca. Pichanahuan. Pujlani. Pujlani. Pichanahuan. Nocanchis. Este, utilizando el sufijo paj. Paj. En tiempo futuro. Mi oración sería, eh. Nocanchis. O sea, nosotros jugaremos. Nosotros jugaremos para la escoba. ¿Cómo sería en quechua, chicos? A ver. Nocanchis. Pichanahuan. 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 Ya, estamos utilizando el paj. Nocanchis. Pichanahuan. Pichanahuan. Para el futuro o presente o pasado. Futuro, futuro. Pichanahuan. Pujuncacu. Pujla. 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 Sunchis. Pujla. Sunchis. Nocanchis. Pichanah. Pujla. Sunchis. ¿No es cierto? Mira, fíjense, chicos. ¿Qué tan fácil es jugar con cada uno de estos elementos? Puedo utilizar los sufijos que yo quiero. Puedo utilizar en el tiempo que yo deseo. Puedo utilizar cualquiera de los pronombres. ¿Ya? Bien. Bien, chicos. Entonces, ahora vamos a descansar un rato. ¿Ya? Para luego retomar con el religión. ¿Ya? Entonces, un pequeño alto, chicos, para continuar.